Hola, hola chicos, bienvenidos a otro vídeo de Rise of the Legends, aquí Senda. Hemos estado comentando en los anteriores vídeos la nueva facción de enanos que acaban de poner y las notas del parche un poco por encima, todo lo nuevo. Lo que me falta comentar de todo esto nuevo que ha venido en el parche 1.10 son los cambios a los personajes. Puede ser un vídeo un tanto largo, intentaré resumirlo lo máximo posible, pero os conviene quedaros a ver exactamente el vídeo, sobre todo si tenéis uno de los siguientes personajes, porque son los personajes de los que voy a hablar. Y en número, Astralid, Señor de la Tumba, Raglin, Dracomorfo, Valkyria, Baron, Altan, Buscador, Sear, imagino que será la Vidente Ciega, Sin Rostro, Bestia del Terror, tendré que revisarlo porque no sé exactamente cuál personaje es en inglés, Terror Beast, Bestia del Terror, será supongo el perro, Haran, Vergis, Arquera de Acero, y ya está. Si tenéis alguno de estos personajes, y son personajes que usáis o que tenéis muertos de asco en la cámara, quedaos a ver el vídeo, porque os vamos a comentar si los han mejorado, si los han empeorado, y aun si no tenéis ninguno de estos, pues os podéis quedar también, por si en el futuro os tocan alguno de estos, pues a ver si están más chetados o menos. Vamos a empezar con Astralid, vamos a enseñarla, de la facción de Elfos Oscuros. Esta era considerada uno de los peores legendarios antes, ahora, por lo que he visto, no es, no es tan mala, pero tampoco la han roto, tampoco es un personaje top. Vamos a ver qué le han tocado, la primera skill, 15% del crítico, 30%, vale, la primera skill se la han nerfeado, esta skill antes llenaba un 30% más la barra del turno de todos los aliados, si este ataque es crítico, ahora simplemente un 15%, la segunda skill, ahora pone dos debufos de bomba, que explotan en un turno, y antes, las bombas explotaban en dos turnos, y en esta skill, le han añadido, le han añadido un efecto pasivo, que es que obtiene un turno adicional, y reduce tres turnos el tiempo de duración, de estabilidad, cuando el personaje, si la vida de este personaje baja el 20%, el aura es la misma. ¿Qué pienso de estos cambios? Bueno, esta skill se la han empeorado, pero es que dar un 30% de barra de turno a todos los aliados, era bastante cheto, aquí, la bomba de un turno, vale, lo puedo hacer un personaje interesante, sobre todo para arena, porque las bombas pegan muy fuerte, sobre todo si tenemos astraliz con mucha vida y mucho ataque, y esta skill, no me gusta, porque pone que si cuando las skill, cuando los HP de este campeón, bajan del 20%, ¿qué pasa? que rara vez bajan del 20%, porque o te matan de una, o te matan de dos, y si te matan de dos, es porque te quitan media vida, de modo que esta skill, a pesar de que ahora es muy buena, porque vendría a ser, cada, la echas una vez, cambias la vida, cambias el HP, obtienes un turno adicional, y te pones full de vida, casi, porque imagino que el objetivo, será alguien que tiene full de vida, la podemos tener, dentro de, cinco turnos, uno en el que hemos echado, y los otros tres, que lo baja esta habilidad, menos dos de aquí, pues podemos tener esta skill, cada tres turnos, lo cual tenemos tres turnos, que o nos matan, o nos bajan al 20%, o la volvemos a usar, de modo que no está mal, es un personaje, que la verdad es que lo han mejorado, pero tampoco lo veo demasiado, demasiada locura, con los cambios que le han hecho, señor de la tumba, vale, este es interesante comentarlo, y os traigo un vídeo, porque ahora, se han pasado, señor de la tumba, están aparecidos, aquí lo tenemos, la primera skill, ataca a un enemigo, y antes metía, tres debuffos, de, donde está, aquí, ¿eh? antes que he venido tres veces, aplica un debuffo, reducir la velocidad, durante este turno es crítico, y según pone en la web, vale, lo que pone en la web, lo que pone en las notas del parche, está mal, esta skill, no sé si la han cambiado, si no, pero, si la teníais, y hacía algo diferente, de lo que hace ahora, házmelo saber en los comentarios, porque no tengo ni idea, esta skill, ataca a un enemigo, 70% de probabilidad, de aplicar, cuatro debuffos de veneno, a todos los enemigos, durante un turno, si este ataque es crítico, y antes, metías tres, antes metías tres, a todos los enemigos, si el objetivo, moría, esta skill, antes siempre era un golpe crítico, ahora te obliga, a que este golpe, sea un golpe crítico, para que le aplique, cuatro debuffos, a todos los enemigos, que pasa, que esto está muy roto, ahora, y os voy a enseñar por qué, la siguiente skill, ahora reinicia, las barras de turno, de todos los enemigos, con menos del 50%, lo cual está, está muy bien, si este tío es muy rápido, sobre todo en segundos turnos, en arenas, mete a reducir ataque, y mete a reducir defensa, y obtén un turno adicional, si la barra de turno, de un enemigo, se reinicia, con esta habilidad, esta skill, es muy útil, para vos de clan, el único problema, es que el cooldown, si la maxeamos, se baja a cinco turnos, y eso es una skill, que queremos tener, muy a menudo, que pasa, que la combinación, de esta skill, dándote turnos extra, y esta skill, metiendo cuatro venenos, a los enemigos, hacen, esta locura, y os la enseño, a ver, a ver, donde estaba, aquí, vale, esto es un vídeo, de un tío, que tiene al señor de la tumba, y lo está usando, en arañas 20, con la skill nueva, pero quiero que veáis, la locura, porque ahora se han pasado, con el, se han pasado, con el, con el bufo este, se han pasado, con este tío, ahora, lo han puesto, demasiado P, y seguro, que le bajan algo, o le cambian algo, porque ahora empieza, mete, mete el escudo, de reducir defensa, reducir ataque, mete veneno, como han, como ha reducido, un montón de turnos, de todas las arañitas, empieza a ganar turnos extras, gana cuatro turnos extra, por cuatro arañitas, y ahora vuelve a meter, el debuff otra vez, vuelve a tener, la tercera skill, de nuevo, de modo que, vuelve a meter la skill, y vuelve a ganar, un huevo de turnos extra, y más de lo mismo, ataca al bicho una vez, ataca al bicho otra vez, ataca al bicho, otra segunda vez, con la segunda skill, de modo que se vuelve, le vuelve a poner hasta arriba, de venenos, y ahora, la misma skill otra vez, y tres turnos extra, o sea, para que veáis, lo roto, que está este tío, ahora mismo, esto seguro, que le van a poner, algo en plan, no afecta a arañitas, o algo así, porque, esto es, es una locura, se va a bajar, se baja la, se baja la araña, al solo, el bicho este, mete los bufos, baja barra de turno, sigue el tío, pegándole la araña, o sea, el solo se la va a bajar, ya está, es un tío, que ahora mismo, es capaz, de bajarse, araña 20, el solo, o sea, imaginaos, lo roto, que está esto, esto lo van a cambiar, pero, pero ya, o sea, mañana, o pasado, esto lo han cambiado, vale, esto es, esto es de locos, que más, otro personaje, que han cambiado, Raglin, Raglin es de, Orden Sagrada, o Hidalgos, Hidalgos, creo, es la healer que tienen, ahora le han puesto, que con esta skill, cada aliado, solo puede llenar, no, ataca a un enemigo, tres veces, y llena un 15%, la barra de turno, de tres aliados aleatorios, y antes, esto hacía, que ataca a un enemigo, y llena la barra de turno, de un aliado aleatorio, un 15%, de modo, que ahora le han puesto, que con el ataque básico, puede llenar la barra de turno, de hasta tres aliados aleatorios, lo cual, le da un, un, un skill, bastante potente, además, le han ajustado, el daño, vale, le han puesto ahora, que como ataca tres veces, que el daño, por golpe, sea menor, pero que el daño en total, sea mayor, de modo, que le han puesto, pues, más, más tocha de lo que era, que más, le han puesto, piedad, healing output increase, cooldown de Cristo, vale, piedad, ahora, elimina todos los debuffos, y luego los cura, le han puesto, que la magnitud de la curación, es proporcional al ataque, de modo, que ahora va a curar, más de lo que curaba antes, y le han bajado el cooldown, a cuatro turnos, y la última skill, antes esta skill, era cuatro turnos, creo, ahora se le han bajado a tres, con probabilidad de bajárselo a dos, y esta skill, revive un aliado, y le pone la barra de turno full, de modo, que este, pasa ahora a ser, uno de los mejores healers, healer de apoyo, porque esta skill es muy buena, esta skill es, pues, muy buena, si ponemos a raglin con mucho ataque, es un bicho que va a tener, mucha velocidad de por sí, 104, y que puede revivir, y poner full de barra de turno, a un tío, o sea, muy bueno, lo han puesto ahora, si tenéis a raglin, os lo han puesto muy guay, eh, dracomorfo, esta también estaba considerado, uno de los peores legendarios, eh, en el vídeo que tengo, que grabé hace un par de días, y lo he puesto, para que lo tengáis este fin de semana, mientras no estoy, comento a dracomorfo, tal y como está, tal y como estaba, antes, de modo que este vídeo, este comentario de ragomorfo, sustituye al que, de la facción que va a venir dentro de un par de días, ahora con el ataque básico, donde está, ahora ataca a un enemigo, hace un daño, incrementa un daño al 10%, en base a cada debufo del objetivo, y atacará a un enemigo aleatorio, en función del daño extra, si el objetivo muere, daño infringido, es igual al triple del daño extra, vale, antes esto como era, antes atacaba a un personaje aleatorio, eh, antes de, antes la esquina era, ataca a un enemigo, atacará a otro enemigo aleatorio, con cualquier daño extra, si el objetivo muere, ahora le han añadido a esto, un 10% por cada debuf, y lo que el daño sea de triple, es el mismo, vale, la segunda esquina, le ataca a cuatro veces al azar, cada ataque aplica un debufo, de 5% de veneno, durante tres turnos, y antes atacaba tres veces, aleatoriamente, ahora ataca a cuatro, y antes tenía un 75% de meter un veneno, durante dos turnos, ahora mete, un ataque extra, y un veneno durante otro turno más, o sea, que ahora esto para vos de clan, este bicho va a ser brutal, porque va a estar metiendo venenos, cada tres turnos va a estar metiendo, una borrada de, una borrada de venenos, y ahora este tío ataca un, aplica un debufo de debilitar, y un debufo de reducir defensa, por la cara, sin porcentajes, y antes, tenía, 25%, dos enemigos, un 25%, vale, esto creo que antes, era lo mismo, vale, antes metía un 25% de debilitar, y un 30% de reducir defensa, ahora, mete un 25% de debilitar, y un 60% de reducir defensa, cada tres turnos, de modo que este bicho, ahora para vos de clan, es una locura, estas dos skills, imaginaos estar metiendo, cuatro venenos, o sea, este tío, el boss va a tener, si le maximizamos esta skill, el boss va a tener, permanentemente, cuatro venenos, por la cara, imaginaos esto, con otro personaje, que aumente la duración, de los turnos de debuffs, como, séptimos, o como, el caudillo, vamos a empezar, a sumar debuffos, turnos y turnos y turnos, y el boss va a estar, full venenos, todo el rato, ahora si que le han puesto, que es un lagarto venenoso, pero de, de cuidado, de vida no está mal, pero tiene mucho ataque, o sea, el dracomorfo ahora, os lo han arreglado, pero bien, eh, que más, valquiria, que está en los bárbaros, los bárbaros, los comenté, creo, hace un par de días, o ayer, o anteayer, hace no mucho, y comentaba, que las skills de valquiria, no están nada mal, pero que esta skills, era una pena, que la tuviera cada seis turnos, ahora tiene cada cuatro turnos, con probabilidad de bajarlo, un turno, eh, la skill de reutilización, el tiempo de reutilización, de modo que ahora mismo, ponen a valquiria, al mismo nivel, de buena, que aplasta cráneos, y que, mártir, no tan buena como ártir, porque mártir hace más cosas, pero, al mismo nivel, de aplasta cráneos, la verdad, es que es un personaje legendario, y no tenía sentido, que tuviera una skill, que fuera igual, que aplasta cráneos, y que fuera peor, además, mete un escudo, me parece un cambio justo, ¿quién más han retocado?, a ver, varón, varón que está en hidalgos, este lo han nerfeado, a este, los que tuvierais a varón, la verdad, es que os han jodido bien, porque, el bonus de daño por buffer, en este campeón, ha sido significativamente, reducido, ¿qué quiere decir?, eh, bonus damage per buff, en este campeón, ha sido significativamente crecido, vale, ahora, antes si esta skill, atacaba a un enemigo, el daño aumenta, según el número de buffos, que tiene este campeón, ahora, si por ejemplo, antes, me estoy inventando los números, me estoy inventando las cifras, pero si digamos, que este personaje, hacía, un 20% más de daño, por cada buffo que tenía, pues ahora se lo han bajado, bastante, o sea, ahora han bajado, pues hasta un 5%, estos números son, eh, random, no son, no sé exactamente, que porcentaje le han bajado, pero, le han bajado, la cantidad de daño, que hace por debuffo, porque antes, esta skill, pegaba una toña, y esto ya ni os cuento, o sea, este, una pena, lo han nerfeado, pero es que, esta varón estaba muy roto, al tan, vale, este sí que es uno que me alegro, que hayan retocado, porque yo lo tengo, y no lo usaba por esto, ahora, la skill básica, tiene un 60% de probabilidad, de aplicar un debuffo, de 50% de reducir ataque, antes esto era un 25%, de modo que ahora, es un skill decente, en según que circunstancias, por ejemplo, en mi caso, que tengo otro personaje, que me mete a reducir defensa, puedo cambiar al tan, por Tyrell, porque esto es lo mismo, que hace Tyrell, se la puede subir, al 75%, y Tyrell, además, en su segunda skill, metía a reducir defensa, pero como tengo, tengo a Folly, y Folly también me da reducir defensa, puedo meter al tan, que me meta, aumentar defensa, que no está nada mal, buen cambio, los que tuvierais al tan, os lo van a mejorar, en este caso, a mi también me lo mejoran, porque ya también lo tengo, vale, Seer, creo que es la vidente ciega, pero Seer, simplemente en inglés, es vidente, así que vamos a ver, si sus skills, karma war, sacrificarse en lo mismo, vizión de la muerte, que hacía esto, Seer vidente, quita todos los buffos, de todos los aliados, y todos los enemigos, ataca a todos los enemigos, vale, a ver, vale, pues no debe ser vidente, ciega, pues no sé quién, no sé por qué han traducido, Seer, como otro personaje, Seer vidente, ¿quién es un vidente? Ninguno de estos son videntes, o gretes, no tienen ningún vidente, no, esta peña tampoco, sé que había una vidente aquí, esta, pero, aplica un buffo, vale, pues este es el personaje que han cambiado, un personaje épico, no legendario, ahora, esa skill elimina todos los buffos, de todos, todos los buffos de los aliados, y enemigos, para luego atacar a todos los enemigos, daño aumenta, daño aumenta, asegura el número de buffos eliminados, tiene un 50% de probabilidad de atacar dormir, la probabilidad de aplicar un debuffo dormir, aumenta un 5% por cada debuffo, y hace menos de años contra jefes, esto puede ser como estaba antes esta skill, quita todos los buffos de todos los aliados y los enemigos, y ataca a los enemigos, daño incrementa en función, y ahora, le han puesto, hombre, a ver, habría que ver como escala esta skill, porque pone que daño basado en maxima HP del enemigo, es un poco suicidio, quitarse todos los buffos a sí mismo, a todo el equipo, quitarse todos los debuffos del enemigo, y luego atacar, aparte de, con todo el poder de los buffos, que le ha quitado a los aliados, con todos los debuffos, y escala por el máximo HP del enemigo, tengo, creo que la tengo por ahí, habría que probarla en el boss, a ver cuánto pega este bicho ahora, no, no la tengo, pues habría que probar cuánto pega este bicho ahora, porque puede ser interesante, ¿qué más? Sin rostro, faceless, este era, este era el botado, el peor legendario de todos, es este tío, creo, faceless, faceless es sin, sin cara, pero este es el desalmado, pues supongo que es este tío, eh, icebolt, daño incrementado significativamente, no, no es ese tío, engendros, no, a lo cual estamos analizando legendarios ya, petma, observadora, nazana, bebedor, eniria, lure, no, eh, soles, soles, no, face, ah, vale, coño, sin rostro, estoy puto ciego, sin rostro, está, eh, aparecidos, sin rostro, este tío, vale, ahora, esta skill, no, esta skill, ataca a un enemigo, ignora escudo, y bloquear daño, además de defensa, o sea, ignora defensa, ignora escudo, ignora bloquear daño, y le han incrementado el daño significativamente, no sé si hacía demasiada falta, o sea, no es un personaje que, que vea en ningún sitio, ni se ve en arenas, ni se ve, aumenta porcentaje crítico, no es un personaje demasiado allá, no sé, no hacía falta retocar a este, podíais haber retocado a otro, para ponerlo mejor, y luego bestia del terror, que es un perro, de que facción era bestia del terror, no muertos, este bicho, no, aquí tienen dos más, sabús no muertos, sabús infernal, no, bestia del terror puede ser, el personaje ese de vacío, que era un perro, este tío, bestia del terror, vale, este tampoco lo he visto en ningún lado, nadie usa este perro, ¿qué hace ahora? ataca dos veces, random, vale, ahora aplica un debuffo, de reflejar daño a todos los aliados, durante tres turnos, y antes, simplemente el daño infligido, es proporcional, al máximo HP de este campeón, pues no es un cambio, tampoco demasiado significativo, le han incrementado el daño, a este personaje, pero sigue siendo un personaje, reflejar daño, no es un skill demasiado útil, en ningún sitio, así que no me parece demasiado, demasiado cambio, no es un cambio demasiado significativo, luego tenemos Haran, que nos quedan dos, tres, nos quedan tres personajes, ya se acaba el vídeo, tranquilos, ya sé que estoy dando la chapa, vamos a ver, Haran, hombre lagarto, es este de aquí, que skill ya han tocado, ah, Talons, le han reducido, el cooldown, de esta skill, a cuatro turnos, antes no sé cuántos turnos tenía, reducir ataque, reducir defensa, cada tres turnos, atacando tres veces al azar, 50% de aplicar, reducir ataque, vale, esto lo han hecho más factible, para boss de clan, si lo maxeamos, esta skill, lo podemos tener cada tres turnos, y le podemos estar metiendo, los dos debuffos buenos, que queremos en boss de clan, constantemente, bueno, no es un mal, no es un mal cambio, no es un mal retoque, no es demasiado grande, pero, es un retoque, necesario, para hacer a este personaje decente, luego que más, Vergis, Vergis, era, ahí pico, creo que es este, vale, a este le han cambiado bastantes cositas, Pierce, penetrar, ahora ataca a un enemigo, tiene un 40% de aplicar un buffo, de reflejar daño a un aliado al azar, y antes, antes ponía, no, a ver, 50%, vale, antes, pues no sé si la ha mejorado, esta skill antes decía, tiene un 50% de meter reducir puntería, lo cual es mejor reflejar daño, que reducir puntería, y el daño infligido, es proporcional a la defensa, y ahora le pone un reducir, el reflejar, a un aliado, durante dos turnos, bueno, sin más, y a Aegis, ahora aplica un procuración continua, un aumentar de velocidad, un reflejar daño, al aliado objetivo, durante tres turnos, y aplica un buffo, de 50% de protección aliado, al aliado objetivo, durante tres turnos, este campeón, recibirá el 50% del daño hecho, esto, lo malo, este podría ser una skill muy buena, si fuera a todos los aliados, pero como solo es a un aliado, no me convence, antes lo que hacía, era ponía el curación continua, ponía protección de aliado, y ya está, o sea, le han puesto que además de eso, le aumente la velocidad, y le pongo en reflejar daño, lo han mejorado, a como estaba antes, pero las mejoras, no es algo, que te haga elegir a este personaje, a partir de ahora, en lugar de otro personaje, y la última, que está, este ya avisaron, que la iban a nerfear, que estaba cantado, es, creo que está aquí, la arquera de acero, este tío, esta skill antes decía, ataca a todos, ataca tres veces, a todos los enemigos, creo que era antes, y el daño aumenta, en función de su máximo HP, ahora, ataca a todos los enemigos, su daño aumenta, según el máximo HP del enemigo, pero, esto lo han bajado muchísimo, si no recuerdo mal, vale, antes atacaba, a todos los enemigos, tres veces, ahora pone, que ataca, a todos los enemigos, una sola vez, antes esta skill, tenía, menos cooldown, la podíamos usar, más a menudo, ahora la han subido, a siete turnos, de modo que, es peor, que la de, que la de corazón frío, pero, le han incrementado, el daño, a todos estos enemigos, para balancear, y para, para compensar, el, el nerfeo, que le han pegado, tres veces, vale, y atacaba a todos los enemigos, y, y, tenía otra skill, que pegaba, a todos los enemigos, tres veces, un enemigo, dos veces, un enemigo, dos veces, usar a este personaje, la verdad, es que es bastante, bastante, habría que ver, como de fuerte, pega esto a vos de clan, pero no sé si queremos, llevarnos un personaje, que tiene skills, de siete turnos, a vos de clan, la voy a dar, a cinco turnos, relativamente fácil, porque, arquera de acero, sale bastante a menudo, pero, pero bueno, esos son todos los cambios, definitivamente, haciendo resumen, al señor de la tumba, se han pasado, con el bufo, a ver que lo revise por aquí, al señor de la tumba, se han pasado, con el bufo, astraliz, la han puesto un poco mejor, dracomorfo, es muy bueno, ahora, raglin es buena, valquiria la han puesto, muy buena, al tan mejorado, varón peor, y luego ya vidente, sin rostro, bestia del terror, etc, etc, no son personajes, que se usaban demasiado, de modo que, esto es todo el vídeo, sobre, el parche 1.10, como os hemos comentado, la facción, os hemos comentado, todas las cosas nuevas, pequeñitas, que, meten en el parche, y ahora ya tenemos, la parte final, que es todos los caminos, los personajes, si os ha gustado, hacedmelo saber por aquí, me voy un día, me voy el fin de semana, de vacaciones, vuelvo el lunes, así que el lunes, vuelvo a subir vídeos, con regularidad, y nada, lo he dicho, disfrutad el fin de semana, y nos vemos en el siguiente, un saludo.